12 del mediodía, bienvenidos a la emisión meridiana de noticias Globovisión, sábado 16 de enero de 2021. Reciban el cordial saludo en nombre de todo el equipo. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El canciller de la República, Jorge Arreaza, convocó este viernes al encargado de negocios de Guyana para manifestarle que Venezuela no aceptará injerencia de otros países en la controversia territorial en el Esequibo. El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial en Twitter del canciller Arreaza. Asimismo, puntualizó que la nación trabajará en pro de defender los derechos sobre el territorio Esequibo. El ministro de Relaciones Exteriores indicó que no se admitirá injerencias de terceros, sean estados o corporaciones, en la controversia territorial. Siguiendo con más información, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó este viernes a través de su cuenta de Twitter que durante las últimas 24 horas el país registró 441 nuevos contagios de COVID-19. Freddy Ñáñez afirmó que el Distrito Capital registró la mayor incidencia con 114 positivos detectados, seguido por los estados Miranda con 72, Lara con 57, Táchira con 49, Zulia con 31, Mérida con 23 y Yaracuy con 20 casos. El ministro de Comunicación e Información sostuvo que de los contagios extranjeros, 10 corresponden a venezolanos que retornaron al país desde México y uno de Colombia. Informó que cinco personas perdieron la vida por la enfermedad, dos en el estado Yaracuy, una en el estado Lara, una en el estado Mérida y una en Zulia. Venezuela contabiliza 118,856 casos y 1,095 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y el gobierno de Colombia anunció que a partir de hoy cerrará sus fronteras con Venezuela, también con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil hasta el primero de marzo del presente año. El cierre de las fronteras forma parte de las medidas implementadas por la nación neogranadida ante la nueva ola de contagios de COVID-19 que atraviesa el país. El decreto presidencial indicó que durante la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento social, se reitera la obligación de cumplir los protocolos de bioseguridad señalados por las autoridades. Quedan establecidas algunas excepciones en casos relacionados con emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía y salida del país de ciudadanos extranjeros. Luis Eduardo Martínez informó que trabajarán sin descanso por la reconciliación y la paz, aparte de lo que aparece publicado en nuestro portal www.globovision.com. Repito, trabajaremos sin descanso dialogando y negociando por la reconciliación y la recuperación de la economía con inclusión social en paz, cierro comillas. Así lo ha declarado Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión Nacional para el Diálogo y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Esta información ustedes la pueden ampliar ingresando a nuestro portal www.globovision.com. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que el Parlamento debe propiciar el entendimiento y estar de puertas abiertas a todos los venezolanos con la premisa básica del humanismo y la recuperación económica. Correa enfatizó que el gobierno tiene que ser un centro de acuerdos, conversaciones y entendimiento para que Venezuela tome un reimpulso sólido que le permita salir adelante. Añadió que desde las curules de la Asamblea debe proyectarse un discurso humanista y no solo con la participación de un sector que excluya a quienes piensan diferente. Asimismo, dejó por sentado que la economía será el principal aspecto a trabajar durante este año. Seguimos con más noticias. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, anunció el inicio de una jornada de declaración jurada de patrimonio para los diputados juramentados recientemente ante la Asamblea Nacional y los de la antigua administración. Esto es con la finalidad de evitar sanciones públicas y administrativas ante la nación. Amoroso especificó que la jornada está amparada bajo el artículo 23 de la Ley contra la Corrupción. Le informo a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que deben efectuar su declaración de ingreso por estar ingresando como parlamentario ante la Contraloría General de la República dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión de sus cargos. La ley también establece que de no realizar las declaraciones en el tiempo estipulado, los parlamentarios podrían tener la suspensión de sus sueldos por hasta 12 meses y el pago de multas hasta de 500 unidades tributarias. La ordenanza también incluye a los diputados que dejaron el cargo. Del mismo modo, hago un llamado para que los diputados y diputadas salientes de sus cargos como diputados de la Asamblea Nacional procedan a realizar su declaración jurada de patrimonio por concepto de cese de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, el cual indica que la misma debe realizarse dentro de los 30 días siguientes. Para llevar a cabo estas declaraciones, el Contralor indicó que tanto en la Asamblea Nacional como en la sede principal de la Contraloría, los diputados podrán realizar este trámite que exige el Estado a los funcionarios públicos. Los diputados de la Administración saliente podrían recibir sanciones de hasta 15 años de inhabilitación a poder asumir cargos públicos, así como también podrían enfrentar cargos judiciales de no realizar la declaración jurada de patrimonio en el tiempo estipulado. Michelle Agreda, Globovisión. A continuación les presentamos los titulares que podrán disfrutar este fin de semana del diario El Universal. Esta semana, en El Universal semanal, Jorge Rodríguez espera profundidad, concordia y resultados en la Asamblea Nacional, el diálogo como llave maestra para el 2021, la pandemia, nuevas variantes y vacunación en marcha, migrantes venezolanos en Colombia, entre desigualdad y violencia, Venezuela asume el reto para los Juegos Olímpicos y en cultura y espectáculos, la virtualidad seguirá siendo la norma. El Universal semanal, búsquelo en su kiosco favorito. 12 con 8 minutos, no sea parte de nuestra sintonía, en breve continúa esta emisión informativa de Noticias Globovisión. 12 y 12 minutos, gracias por estar en nuestra sintonía, seguimos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que se mantiene la influencia anticicloquínica en el país, produciendo nubosidad en gran parte. El pronosticador meteorológico del INAMED, José Paredes, resaltó que la situación meteorológica produce cielos despejados. Sin embargo, los vientos alicios del noreste pueden generar precipitaciones de intensidad variable en ciertos estados de nuestro país. En líneas generales tenemos influencia anticiclónica, lo que genera nubosidad escasa sobre gran parte del territorio nacional. Sin embargo, la zona de convergencia intertropical ocasiona áreas de abundante nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica, especialmente en áreas del Zulia, los Andes, Amazonas, Bolívar y nuestro territorio es equivo. Lo que corresponde a la región central, lo que son los estados Miranda, La Guaira y el distrito capital, se mantiene cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones en el resto del periodo. Con relación a las temperaturas, se registra una máxima hasta 29 grados Celsius. Cabe resaltar que continúan las bajas temperaturas en las noches y primeras horas de la mañana, esto como consecuencia de la menor radiación solar con noches despejadas. Se estima una temperatura mínima registrada de 17 grados Celsius y una máxima cercana a los 29 grados Celsius. El oleaje oscilará entre los 2.5 y 1.5 metros de altura en todas las costas venezolanas. Y el sistema subterráneo Metro de Caracas implementará el cobro de servicio de forma digital, así lo ha informado el ministro de Transporte Hipólito Abreu. Abreu señaló que el cobro digital de las tarifas se aplicará en los distintos sistemas del transporte urbano, interurbano y suburbano. Indicó que el plan piloto se ejecutará en el transcurso del primer trimestre de este año. En esta fase se programó que el transporte público contara con el mecanismo con el fin de fortalecer la economía digital. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, afirmó que el gobierno espera digitalizar las formas de pago en todo el país. Aseguró que para lograr el objetivo se desarrolla una serie de aplicaciones que se conocerán en los próximos días. Adelantó que este dispositivo de pago tendrá varias modalidades del sistema patria, QR y tarjetas. El mismo funcionará en línea y dispondrá de diversas modalidades en su primera fase. Seguimos con más información. El alcalde Gustavo Duque inaugura el punto de agua Bucaral en el marco de la construcción de pozos profundos en la jurisdicción. Nuestra compañera Osomaris López nos tiene el reporte completo. Adelante, Osomaris. Sí, Merchan, un gusto saludarte a ti y a quienes sintonizan a esta hora Noticias Globovisión en su emisión meridiana. Efectivamente, el problema con el suministro de agua afecta no solo a sectores de la ciudad capital, sino también del estado Miranda. Hoy, en el populoso sector El Bucaral, ubicado en el municipio de Chacao, se inaugura un nuevo punto de suministro de agua vecinal. A mi lado, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, quien nos va a comentar. Alcalde, ¿cuál es la función principal de este nuevo punto de suministro de agua y en qué beneficia a los habitantes de este sector? Bueno, primero agradecer la oportunidad. Fíjense, uno de los problemas principales, probablemente el problema principal que estamos afrontando los vecinos de Chacao y el área metropolitana, es la falta de suministro constante de agua. Si bien hemos tenido buenos avances con Hidrocapital, aún el problema no se solventa del todo. Es por ello que hemos decidido también, de manera institucional, avanzar y generar esta clase de soluciones, que consiste en colocar pozos profundos. En este caso, este sector popular Bucaral, uno de nuestros sectores populares donde viven muchas personas, muchas familias, más de 780 familias que padecen la falta de agua. Es por ello que el día de hoy estamos iniciando este pozo profundo, ya está totalmente listo, operativo, donde nuestros vecinos cambiarán totalmente de no tener agua a tener agua las 24 horas del día. Considero que en el momento que estamos atravesando el país, con la situación tan apremiante, una situación económica que ha golpeado a todos los venezolanos, invertir los pocos recursos municipales que se han generado en esta clase de soluciones es lo que nos garantiza, cumplir con nuestra misión principal, que es darle calidad de vida a nuestros vecinos. Este sector ha sido iluminado también, esta semana que pasó, con iluminarias LED, iluminarias LED de primera calidad y para mí también es un motivo de orgullo demostrar que todo Chacao, sectores populares, urbanizaciones, áreas comerciales, está siendo involucrado en los planes de recuperación, en los planes de iluminación y que lo estamos logrando. A pesar de las adversidades, lo estamos logrando, pero la receta para que esto salga adelante y funcione es que quienes me acompañan en todo este trabajo, quienes están trabajando junto a la alcaldía, los directores de la alcaldía y quienes tenemos responsabilidades para llevar esto adelante, en la mayoría son personas que viven en estas comunidades. En el sector bucaral viven muchos trabajadores de la alcaldía de Chacao y personas que han dedicado su vida, su vida a que este municipio sea una referencia. Y la manera de agradecerles también es dándoles calidad de vida, iluminación, seguridad, agua. Alcalde, y en cuanto a este plan de construcción de pozos profundos, ¿cuáles son las proyecciones o los retos que tienen para este año 2021? Mira, como te digo, es uno de quizás los problemas principales y estamos ya solventando en los lugares, vamos, de los lugares donde el problema es más grave hacia donde los suministros sí han llegado de manera ocasional o regular. Es por ello que ya llevamos cinco pozos inaugurados, esperamos en las próximas semanas entregar tres más y en el año 2021 tenemos contemplado, si la situación económica lo permite, 16 pozos que van a ir, por supuesto, con todos los estudios, con todas las permisologías que requieren, pero van a ir a solventar los problemas de las familias. En este caso, como te digo, son 750, 780 núcleos familiares que se van a beneficiar, pero en la organización Bolívar, donde estamos ahorita entregando uno, se van a beneficiar casi 40 edificios. Lo que quiere decir que estamos haciendo justamente lo que vinimos a hacer, resolver problemas y hacer lo posible para que Chacao siga siendo una referencia. Bien, declaraciones del alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque. Detallaba que este es el quinto pozo profundo que inaugura en el municipio de Chacao. Tiene previsto, pues, inaugurar 16 en este año 2021 para suministrar a los vecinos del servicio. Es la información que tenemos hasta el momento. Con ella vamos a retornar el contacto con ustedes al estudio. Esperemos que con esta construcción se pueda mejorar el suministro de agua en esa entidad de Caracas. Gracias a nuestra compañera Osmaris López, que estará ampliando el reporte en la emisión estelar de Noticias Globovisión. El gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció el inicio de un plan de recuperación del complejo cultural Santos-Michelena. El gobernador general de división, Rodolfo Marco Torres, informó que este proyecto consta de recuperación al detalle de las instalaciones y restauración de la escultura de Marisol Escobar, quien fue el artista plástico venezolana más importante a escala mundial. Dentro de ese plan de rehabilitación, también lo que es la recuperación completa de una escultura muy importante de Marisol, ¿verdad? De Marisol Escobar. Las tres figuras, las tres figuras. Bueno, se va a hacer un saneamiento completo, una realización, un mantenimiento, una recuperación, bueno, con todas las normativas. Y a su vez, bueno, hemos iniciado un plan de despliegue conjuntamente con Fundaragua de todo lo que es el complejo cultural Santos-Michelena, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. También, el equipo de Fundaragua evaluó las áreas externas para proceder a cerrar el espacio y brindar mayor seguridad a este importante complejo. Se vienen realizando trabajadores como desmalezamiento, limpieza y recolección de desechos en todos sus alrededores. Y posteriormente, estamos haciendo lo que es la revisión de las instalaciones eléctricas para colocar en funcionamiento todo lo que es iluminación y el buen funcionamiento de las instalaciones. También estamos verificando el escato de paredes y rosas de pisos para posteriormente hacer lo que es la rehabilitación del mismo. Estamos muy contentos, muy orgullosos del sector cultura, los cultores arabueños pueden contar con el apoyo de nuestro gobernador que está decidido a que el año 21 va a ser el año de la cultura en Aragua. Finalmente, el mandatario regional reiteró su apoyo a artistas, artesanos y cultores para trabajar juntos por la Aragua Potencia en Cultura. Y en el municipio Cristóbal Rojas de Miranda, autoridades locales entregaron los trabajos de recuperación vial en la intercomunal Charayave, Cuba. El alcalde Humberto Marte informó que los trabajos constaron en la repavimentación de la capa asfáltica, alumbrado y reparación de tuberías cercanas a la arteria vial. Estamos recuperando en todo lo que es este intercomunal más de 300 litros de agua por segundo, en un gran esfuerzo, en una gran inversión que estamos haciendo en materia de saneamiento, alumbrado, más de 125 postes de alumbrado vamos a recuperar 400 toneladas de asfalto, 400 toneladas de asfalto, señalización y demarcación y un punto de control de seguridad y prevención. En total, más de 7.000 conductores que diariamente transitan en la vía se beneficiarán con los trabajos. Para estos más de 7.000 vehículos que transitan todos los días por este importante corredor vial tengan vialidad de calidad, de seguridad, alumbrada y con toda la prevención posible. Detalló que para el año que recién inicia proyectan realizar otros trabajos de envergadura para el beneficio de los vecinos. El dirigente político David Uzcategui denunció que la crisis alimentaria se está profundizando en los hogares mirandinos tras la falta de inversión y de producción en esa entidad. Aseveró que Venezuela ocupó los primeros lugares en las listas de las naciones con peor desempeño económico en 2020. Dijo que las causas de la crisis económica no son derivadas solo por la pandemia. Venezuela es la nación con la cuarta crisis alimentaria más grave en todo el mundo según el informe mundial sobre las crisis alimentarias del año pasado 2020. Esta triste realidad no es algo que se ha producido exclusivamente por la pandemia. El hambre es el cruel resultado de la destrucción del aparato productivo y en consecuencia de la calidad de vida del venezolano que va de mal en peor. Afirmó que durante los recorridos por los municipios mirandinos se constató las precarias condiciones alimentarias que enfrentan los ciudadanos. Hemos conocido a muchísimas familias en nuestro estado Miranda, en la Miranda Profunda, que apenas pueden comer un cambur en su menú diario o alguna legumbre cosechada en sus conuncos. De proteína, absolutamente nada. No tenían incluso nada que darle a sus niños. Las declaraciones las ofreció desde el municipio Huaycaipuro, en donde recorrió la capital mirandina, para conocer las necesidades de los vecinos. Diputados de la Asamblea Nacional por Acción Democrática en el estado de Táchira señalan que por medio de su gestión esperan exponer y solucionar los grandes problemas que afectan a esa zona andina. El diputado Pedro Vivas enfatizó que los dirigentes que creen en la democracia no deben abandonar los espacios políticos. Logramos tener una participación, aunque sea pequeña, en la Asamblea Nacional, lo cual da un buen visto para que nosotros tengamos allí una participación y logremos que se debemos exponer los grandes problemas que tiene el país. Desde allí, esta Asamblea Nacional, nosotros como parlamentarios del Táchira, vamos a exponer la crisis eléctrica que tiene el Táchira, la crisis de gas que tiene el Táchira y el gran problema del combustible que nos amenaza a todos los tácherenses. Por su parte, el diputado Juan Carlos Palencia señaló que el compromiso de la fracción parlamentaria con el Táchira es lograr la apertura de la frontera. Vamos a exigirle al gobierno nacional que se abra la frontera. El Táchira, como está por su situación geográfica y por su relación histórica con el hermano país de Colombia, vive una realidad. Aquí hay más pesos que bolívares. Vamos a promover una legislación de frontera que nos permita a nosotros adaptar la circunstancia del Estado Táchira. La pelea hay que darla, aunque sea en los pequeños espacios que haya. Por eso nosotros el compromiso es con el valiente pueblo del Táchira a seguir adelante y dar la cara. Diputados de la Asamblea Nacional por Acción Democrática en el Estado Táchira apoyarán las elecciones de gobernadores que se realizarán este año. Francis Gámez, Globovisión. El presidente ejecutivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, consideró que el gobierno desestimó el derecho y la calidad de vida de los maestros venezolanos. A propósito de conmemorarse el Día del Maestro en Venezuela, Ecarri opinó que cada 15 de enero se nota la caída de la calidad de vida de los docentes en el país. El también máximo portavoz de la Alianza del Lápiz subrayó que esta realidad empeoró aceleradamente durante la actual administración. Hoy cuando se está celebrando el Día del Maestro, lo que debería estar es la sociedad venezolana entera parada de pie aplaudiendo a unos hombres y mujeres que se entregan sin sueldo, sin salarios dignos, sin condiciones laborales, sin condiciones de medio ambiente del trabajo, sin seguridad social, sin carrera docente porque las eliminaron a punta de decisiones partidistas y politiqueras. Sin formación ni acompañamiento a los maestros, ellos sin todo eso se mantienen firme y se mantienen firmes porque los maestros venezolanos son la vanguardia de la dignidad, son la vanguardia de la Venezuela educada, de la Venezuela emprendedora, de la Venezuela luchadora, de la Venezuela de principios y valores que nunca va a ser derrotada por la sombra. Ecarri consideró que el abandono del gremio y la situación actual del país se empeorarán en el futuro. También dijo que cuando los educadores sean la prioridad de la sociedad comenzará realmente un cambio en Venezuela. Pamela Barón, Globovisión. 1226 minutos, en breve continuamos con esta emisión meridiana, esa parte de nuestra sintonía. 1229, gracias por estar en nuestra sintonía, queremos notificar que la producción de caña de azúcar en el estado Carabobo disminuyó un 80% durante los últimos años. La información la dio a conocer el presidente de la Asociación de Cañicultores de Carabobo, Eugenio Rodríguez, quien además estimó que para 2021 la producción puede alcanzar las 60 mil toneladas. Esta cantidad de azúcar le hace frente a la producción en años anteriores, que superaba las 300 mil toneladas de azúcar cada 12 meses. Rodríguez explicó que la baja en la producción de azúcar se debe a la importación del producto sin cobrar aranceles, así como también a los costos de insumos y herramientas para incentivar la producción nacional. Además de importar el producto azucarero sin aranceles, en los anaqueles se puede conseguir a un costo menor que el producto nacional, lo cual impide que las empresas venezolanas que fabrican azúcar puedan incrementar su producción. Y precisamente la Federación de la Asociación de Cañicultores de Venezuela informó que tras surtir combustible se reactivó la zafra de cultivo. El presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, José Ricardo Álvarez, detalló que para esta zafra 2020-2021 estiman moler 2 millones 180 mil toneladas de caña de azúcar. Sin embargo, destacó que la continuidad de la zafra está en riesgo debido a que el suministro de gasoil para transportar las cañas a los centrales azucareros es insuficiente. Al principio nosotros le hablamos de que por lo menos en los próximos 15 días desde que comenzó la zafra necesitamos cerca de 16 gandolas diarias de 37 mil litros de gandolas para poder hacer ese inventario que nos permita tener la suficiente caña de azúcar y el suficiente bagazo como para poder prender la caldera bagacera y eso es muy importante. A partir de ahí bajaría un poco más o menos entre unas 8 y 10 toneladas para el mantenimiento y sobre todo para la producción de algunos centrales o de un central azucarero que no tienen esa capacidad de la utilización de la bagacera y necesitan el combustible permanentemente. El gobierno nacional se ha comprometido a que nos van a suplir ese gasoil y eso esperamos, pero ya tenemos una más de una semana en conversaciones y hasta ahora pues ha habido muchísimos problemas. Por su parte el presidente de FETE Agro Aquiles Hopkins reiteró que mientras se lleve a cabo el proceso de zafra no se debería permitir la importación de azúcar. Bien lo decían también, si es que hay que importar azúcar que obviamente hay que importarlo porque la producción nacional está tan deprimida que no garantiza el abastecimiento, que no garantiza el consumo y el acceso de este rubro para los venezolanos, si la tenemos que importar pero no la podemos importar cuando está saliendo la cosecha nacional, que hay que importar el déficit, lo que no podemos producir, eso es lo que hay que importar. La Federación de Cañocultores de Venezuela, FESOC, además agregó que hacen falta 13 mil dólares por hectáreas para recuperar el sector azucarero y llegar a los niveles de producción que se tenían en años anteriores. Giselle Quintana, Globovisión. Y celebrando 22 años de servicio, SENCAMER presentó la gestión realizada durante el año 2020. El ente adscrito al Ministerio de Comercio Nacional que hoy arriba sus 22 años de fundación dio a conocer la gestión correspondiente al periodo del año 2020. Desde el organismo se implementaron cuatro planes de atención remota para ofrecer consultas técnicas personalizadas en tiempo real a emprendedores, empresarios y comerciantes. Según los datos revelados por SENCAMER, en el año 2020 se atendieron 13 mil 745 usuarios y 14 mil 397 solicitudes vía telefónica. Bajo los protocolos de bioseguridad del equipo fiscalizador, ejecutó 5 mil 365 fiscalizaciones a locales y 487 farmacias, dando como resultado la verificación de 55 mil 970 supervisiones en control de productos envasados y 8 mil 855 instrumentos de medida. SENCAMER ejecutó cerca de 166 mil 868 servicios, de los cuales 77 mil 197 corresponden a metrología legal y 89 mil 671 a reglamentos técnicos. A ello se le suma la emisión de 15 mil 215 constancias electrónicas. Con estos logros, el SENCAMER celebra su 22 aniversario en aras de consolidar el aparato productivo nacional, promovidos por la cartera de comercio y el gobierno nacional. Esto fue asegurado por el ente regulador. El juez federal norteamericano Leonard Stark afirmó que, aunque no se puede vender las acciones de CITGO por las licencias de la Oficina de Control de Activos, el tribunal continuará con el proceso de venta hasta donde sea posible. Stark explicó que, a pesar de que las sanciones estadounidenses bloquean cualquier venta de las acciones, lo ideal es continuar con el proceso hasta donde las licencias lo permitan, para no obligar a Cristalex a esperar indefinidamente. El juez añadió que todas las partes están de acuerdo en que, en virtud de la ley y la política actual, una venta de acciones de PDB Holding no puede completarse sin una licencia específica del Tesoro de Estados Unidos. Pero todos los pasos preparatorios que pueden deben ser tomados sin tal licencia. El enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, recordó a los jueces federales que la pérdida de CITGO, o avanzar en pro a esa medida, podría afectar los intereses de Washington. Entre los pasos a seguir por el tribunal, el juez Stark nombrará a un agente especial que supervisara la venta, así como las condiciones mínimas de publicidad, y adelantó que solo se liquidarán las acciones que se necesitan para satisfacer los juicios. PDVSA no tendría conocimiento directo sobre el proceso de venta, como lo había propuesto ante el tribunal, así lo ordenó Estarca. La Organización de Países Exportadores de Petróleo informó que Venezuela produjo 431.000 barriles de petróleo por día en el mes de diciembre. Según el boletín del mercado petrolero, Venezuela continúa la producción de crudo y alcanzó 431.000 barriles por día en diciembre, afirman fuentes secundarias. Esta cifra representa el alza de 17.000 barriles comparado con noviembre de 2020. En relación a diciembre de 2019, la producción descendió a 301.000 barriles por día, es decir, 41%. Sin embargo, el Ministerio de Petróleo venezolano reportó a la OPEP que la producción se ubicó en 441.000 barriles por día en el mes de diciembre. Esto representaría 7.000 unidades más que en noviembre. Una variación de 10.000 barriles por día sobre las fuentes independientes. Venezuela produjo 1.539.000 barriles de petróleo por día en el año 2020, cifra inferior a la cuota fijada por el cártel, que es de 1.970.000. Durante el mes de diciembre, 61% del crudo venezolano se envió a China, 10% a Cuba, pero 29% fue trasladado a destinos desconocidos. La OPEP reportó que el precio de referencia al petróleo venezolano, el MEREI, estuvo en 32,70 dólares por barril, un incremento de 20,8% con respecto a noviembre, mientras que el costo promedio anual fue de 28,12 dólares por barril. La producción en Venezuela, según Baker Hughes, reportó en su informe de mes de diciembre International Read Cone que no hubo actividad del taladro en Venezuela por tercer mes consecutivo. 12.38 minutos, información del momento y de última hora con respecto al caso Cidgo. Escuchemos declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, cortesía del Canal del Estado. ...y sus entidades en todo el mundo. Esta sentencia, en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump, confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público. Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Como ya han advertido oportunamente las más altas autoridades del gobierno de Venezuela, la apropiación ilegítima e ilícita de Cidgo ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por el señor José Ignacio Hernández, prófugos de la justicia venezolana, por haber concebido un entramado antijurídico para apropiarse de los activos de la república en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano. Es del conocimiento público que, quien hizo las veces de falso procurador en los juicios que lleva la república ante instancias internacionales, tuvo y conserva vínculos económicos con la demandante Crystal Ex International Corporation y otras transnacionales demandantes. Actuó además deliberadamente con absoluta torpeza e impericia usurpando vulgarmente funciones públicas ante la justicia estadounidense, invocando una supuesta representación que nunca detentó para entregar los intereses legítimos de Venezuela. El único fin de estas acciones fue brindar un velo jurídico a la entrega criminal del patrimonio de todos los venezolanos al gobierno de Donald Trump, a un grupo de empresarios relacionados con este y a los extremistas venezolanos que se prestaron para acometer una de las agresiones más graves jamás conocidas contra nuestra república. La actuación del juez estadounidense, Leonard Stark, es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Cidgo. Finalmente, alertamos al mundo que esta operación judicial no solo ha sido adelantada por el gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Finalmente, alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del derecho internacional. La República Bolivariana de Venezuela jamás renunciará a la defensa de sus derechos e intereses en las instancias que corresponda en aras de preservar el patrimonio cuyo único propietario es el pueblo venezolano. Caracas, 16 de enero de 2021. Este es el comunicado que corresponde ante el anuncio que hiciera ayer un juez para el estado de Delaware en los Estados Unidos en un proceso jurídico fraudulento, un fraude procesal que pretende arrebatarle al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela uno de sus principales o el principal activo que tiene en el exterior para recibir ingresos de la producción que Venezuela en el exterior ha facilitado en los últimos años. Por eso me ha acompañado el día de hoy el Procurador General de la República, el legítimo defensor del Estado venezolano, quien ha sido impedido él y sus equipos de ejercer la defensa en los tribunales de Estados Unidos. Si le hubieran permitido hacerlo no hubiese ocurrido esta barbaridad, no hubiese ocurrido esta aberración jurídica. Venezuela continuará en la defensa de sus intereses en el exterior para el bien de todos los venezolanos y todas las venezolanas, para el ingreso nacional que permita redistribuir equitativamente la justicia o justamente y equitativamente la riqueza como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes han actuado en contra de esta Constitución para que se entregue de manera tan escandalosa y vergonzosa y antipatriótica la empresa CITGO en el exterior, tendrán que verselas con la justicia venezolana y eventualmente con la justicia internacional. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, escuchamos declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, que manifiesta la posición de la República. Bien, escucharon declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, ofrecía parte del comunicado del gobierno nacional con respecto al caso de CITGO. El canciller ha dicho varias palabras, entre ellas se ha realizado un proceso jurídico fraudulento que pretende adueñarse de CITGO en los Estados Unidos. Indicó que se ha impedido la defensa de Venezuela allá en el país norteamericano y que existe una operación adelantada y dirigida por Donald Trump sobre este caso. 12.44 minutos, no sea parte de nuestra sintonía. 12.48 minutos, seguimos con la emisión no meridiana de noticias a Globovisión. Comenzamos con el recorrido internacional. Unas a 15.000 personas se encuentran refugiadas en la decena de centros de evacuación, habilitados por las autoridades quienes alertan sobre el peligro de las fuertes réplicas. El terremoto de magnitud 6.2 se produjo en la madrugada del viernes en el oeste de la isla de Célebes, provocando pánico entre sus habitantes. Decenas de personas murieron, cientos resultaron heridas y varios edificios se derrumbaron. En Mamuhu, una ciudad que cuenta con 110.000 habitantes, los socorristas buscaban a más de una decena de pacientes y personal médico desaparecidos bajo los restos de un hospital. Como pueden ver detrás de mí, de este hospital hemos sacado dos víctimas fallecidas. Todavía estamos intentando encontrar más víctimas entre los escombros, pero no sabemos si están vivas o no. Al menos un hotel se derrumbó con los temblores y la sede del gobierno local sufrió daños importantes, según los rescatistas. La Agencia de Meteorología y Geofísica Indonesia advirtió de la posibilidad de nuevos temblores y pidió a los habitantes evitar las costas por el riesgo de tsunami. El archipiélago indonesio se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. La India comenzó este sábado la mayor campaña de vacunación del mundo contra el COVID-19. En esta fase, 30 millones de trabajadores del sector salud serán vacunados para inmunizar luego alrededor de 270 millones de personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas graves. La India anunció los primeros días del año la aprobación para su uso de emergencia a la COVID-Shield, la vacuna de la Universidad Británica de Oxford y la farmacéutica británico sueca AstraZeneca. El regulador, además del biológico de Oxford y AstraZeneca, otorgó licencia a la candidata indígena Covacin, desarrollada por Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica. La India es el segundo país más afectado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, con 10 millones 543 mil casos y más de 15 mil registrados en las últimas 24 horas. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el país sigue en un invierno muy oscuro debido a la pandemia del coronavirus y advirtió que las cosas lejos de mejorar van a empeorar. El líder demócrata recordó que Estados Unidos registra una entre 3 mil y 4 mil muertes a medida que las estadísticas se acercan a los 400 mil fallecidos, cifra que calificó como sombría. Según el recuento de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia, con 23.4 millones de casos y 391 mil 98 muertes. Los centros para el control y prevención de enfermedades advirtieron que una variante mucho más contagiosa del coronavirus, identificada por primera vez en Gran Bretaña, podría avanzar rápidamente en Estados Unidos y convertirse en el vector dominante de contagios en un par de meses. Estas proyecciones resultan especialmente preocupantes para residencias de ancianos y hospitales, muchos de los cuales ya están operando al límite o cerca de su capacidad máxima. El gobierno de los Estados Unidos amplió este viernes las sanciones a Irán al incluir 15 nuevos materiales en una lista de componentes vetados para el programa de misiles del país persa. Mientras persistan las amenazas, las sanciones también deberían hacerlo, afirmó el secretario de Estado, May Pompeo, en un mensaje en su cuenta Twitter. Cinco días antes de que concluya la administración del presidente estadounidense Donald Trump, la administración saliente identificó 15 materiales utilizados en relación con los programas de misiles nucleares o balísticos de Irán. Teherán y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1979, han vivido numerosas crisis desde que Trump ordenó en 2018 la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, suscrito con potencias mundiales. Aunque el resto de los países firmantes del pacto conocido como el G5-1, se han mantenido en torno al referido acuerdo suscrito con Irán en 2015. Seguimos con más noticias internacionales. El líder opositor ruso, Alexandre Navalny, regresará a Rusia este domingo ante la incertidumbre de ser detenido por cuerpos de seguridad una vez pise tierra, toda vez que sobre esta figura opositora pesa una orden de captura. Y es que Navalny acusó directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ordenar su envenenamiento con una sustancia tóxica militar de la clase Novikok. Según el Servicio Federal Penitenciario, la orden de captura contra Navalny fue emitida en diciembre del año pasado, pero fue hecha pública solo después de que Navalny anunciara su retorno a Rusia, tras casi cinco meses de tratamiento médico en Alemania. Navalny, quien obtuvo en 2013 27% de votos para la alcaldía de Moscú, fue declarado ese año responsable por malversar 400.000 euros cuando trabajaba en 2009 como voluntario junto a un gobernador provincial en un proyecto de reforma de la industria maderera. Los abogados de Navalny rechazaron los cargos argumentando que como ayudante voluntario del gobernador no tenía peso alguno en temas prosepuestarios y atribuyeron la sentencia a motivos políticos. Actualizamos información de nuestro portal www.globovision.com y es que Twitter suspende las cuentas de dos jefes de las disidencias de las FARC. La empresa Twitter suspendió las cuentas de los disidentes de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santric, al considerar que incumplen sus reglas luego de la publicación de un video en el que el primero, que fue un jefe negociador de paz de la antigua guerrilla, aparece criticando al presidente colombiano Iván Duque. Hay que destacar que esto sucede un día después de que el comandante de la policía general Jorge Luis Vargas pidiera a las directivas de esa red social y de YouTube que eliminaran las cuentas de los disidentes a que el día 29 de agosto de 2019 anunciaron su regreso a las armas. Más información ingresando a nuestro portal www.globovision.com. 12.56 minutos, breve pausa y regresamos. 12.57 comenzamos con los deportes. El legendario futbolista inglés Wayne Rooney decidió poner fin a su carrera como jugador. Y el futbolista francés Dembélé se estrenó recientemente en un entrenamiento con el Atlético de Madrid en un grupo sobre el césped del estadio Wanda Metropolitano. Y ahora vamos con noticias de arte y de espectáculos porque la cantante estadounidense Jennifer López y el reguetonero colombiano Maluma sorprendieron a todos sus seguidores. La actriz pudo destacar su eterno resplandor y su trayectoria artística. Además, confesó el secreto de su eterna juventud, un ingrediente principal en los productos de belleza J Love Beauty. Y es que cuando era tan solo una niña, recuerda que su madre utilizaba aceite de oliva para el cabello de J Love que era más seco, por lo que algunas gotas caían en su rostro y al día siguiente su test parecía como si tuviera 10 años. Por otra parte, la intérprete declaró que su boda con el exbeisbolista Alex Rodríguez fue aplazada dos veces. Explicó que no tienen prisa y llevarán a cabo su compromiso cuando sea posible. En el caso del cantante colombiano Maluma, se convirtió en el primer modelo masculino en encabezar la portada de la revista estadounidense Ellie, en la que fue catalogado como el artista pop latino con una audiencia global. El reggaetonero invitó a sus fanáticos a disfrutar de la edición de febrero del magazine y de las fotografías que fueron tomadas para su entrevista. Entre sus últimos proyectos, recalcó que trabajar con Jennifer López fue una gran sorpresa, puesto que siempre ha sentido admiración hacia ella desde que era un niño. Asimismo, afirmó que el 2020 fue un año muy difícil para todos nosotros. Sin embargo, recalcó que para él fue uno de los mejores hasta ahora y siente que ha renacido. Más información de arte y de espectáculos o visitando nuestro portal www.globovisión.com es la una de la tarde. Gracias por estar en nuestra sintonía. Buen provecho. Nos vemos en la emisión vespertina. Continúen con nuestra programación.